Si tu trabajo de toda la vida decides al final compartirlo con alguien de tu familia, es tu decisión. Anteriormente se había dado a conocer que Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de Silvia Pinal, estaba pensando seriamente en supuestamente sacar del testamento a sus hermanas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán. En su momento el único hijo varón de la diva del cine mexicano desmintió por completo esta información. Y ahora es Silvia Pasquel quien nos da su versión de los hechos, asegurando que a ella no le interesa para nada este tema. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos los detalles, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista virtual con el programa Sale el Sol, Silvia Pasquel dijo que este tema no le interesa ni un poco. Añadiendo que con este tipo de notas le faltan el respeto a su mamá. Con sus propias palabras ella dijo que esto era una falta de respeto hacia la trayectoria de Silvia Pinal, porque al final esta actriz es un ícono de México. Además de que ella tiene toda la libertad de elegir a quien se le dé la gana de poner en su testamento o no. Uno puede dejarle a la gente que uno quiere lo que uno quiere y los demás no tienen por qué interponerse. Precisamente esto es lo que asegura Silvia Pasquel, tu trabajo que has hecho durante tantos años de tu vida. Solamente tú puedes decidir si lo quieres compartir con alguien más, si es de tu familia, si es alguna amistad, es tu decisión. Si cuando tú ya no estés en este mundo ellos empiezan a discutir y a crear un conflicto gigante, ¿por qué no les pareció algo de esto? Al final tú ya ni estás aquí, ya no es tu problema. Pasquel por su parte aseguró que el tema del testamento no le interesa nada más, ya que afortunadamente cuenta con los suficientes recursos económicos para vivir bien. Sí, probablemente sin tanto lujo como muchos esperaban, pero sí algo aprendió de su mamá, fue a salir adelante por sí misma, con sus propios méritos. Yo no estoy tras una herencia, a mí la herencia realmente no es mi preocupación, ni me quita el sueño. Silvia Pasquel dijo que gracias a Dios ella ha sabido organizarse, tanto con su trabajo como con sus finanzas. Y puede decir que ahorita tiene una vida tranquila, no una vida de lujos, pero sí una vida tranquila económicamente hablando. Una vida en la cual ella no se tiene que estar preocupando por pagar el límite de la tarjeta de crédito. En esta misma entrevista Silvia Pasquel comentó que en octubre ella cumplió 70 años, una celebración en la cual estuvo en compañía de su hija, Stephanie Salas y sus nietas Michelle Salas. Y Camila, en ese momento ella decidió que quería cambiar de look, porque estaba empezando una nueva etapa de su vida. Ella platicó que al momento de cumplir 70 años, ella quiso poner en práctica todo lo que ha aprendido durante su vida, y confesó que sí, le gustaría conseguir pareja, pero sabe que a su edad es algo difícil. Según la opinión de Silvia Pasquel, en ese momento de su vida, los hombres buscan a otro tipo de mujeres. Con sus propias palabras, Silvia Pasquel dijo, Sí me gustaría que me regaran la plantita, ¿por qué no? Claro que sí, pero no hay. Los hombres que tienen una edad que puede ser acorde a la mía, pues realmente lo que les interesa es buscar a una mujer pero más joven. No están buscando a una ruquita como yo. Quieren una buchona, una buenona. Pero entonces, si Silvia Pasquel no quiere a alguien de su edad, ¿por qué no se busca a alguien más joven? La propia hija de Silvia Pinal nos dio la respuesta, asegurando que anteriormente ella ya anduvo con una persona, mucho más joven que ella. Asegurando que simplemente no funcionó, no empataron. Ella mencionó que normalmente los chamaquitos están buscando experiencia, ponerse la medalla y que casi casi una mujer de esa edad los mantenga. Cosa que pues a ella no le agradó. Aún así, por si hay algún interesado, la propia Silvia Pasquel nos explicó cómo le gustaría tener a un hombre, mencionando sus características preferidas. En esta misma entrevista ella mencionó, A mí me gusta un hombre que tenga experiencia, que haya vivido, que sea inteligente, culto, caballeroso, amable, detallista. Un hombre que esté realizado y feliz. No, Silvia, si en esos temas estamos hablando, cada una de nosotras estamos buscando lo mismo. Y si acaso existe ese príncipe azul, ni modo que lo compartamos entre todas y cada una de las mujeres que existen en el mundo. Después de que se tocara el tema nuevamente del testamento de su madre, el propio Luis Enrique Guzmán se defendió diciendo que él es autosuficiente económicamente y que de hecho ya tenía muchos años de no depender del dinero ni de mamá ni de papá, haciendo énfasis en que él desde hace 30 años mantiene a sus hijos. De hecho, utilizando casi las mismas palabras que Silvia Pasquel, él dijo que no vive ostentosamente, que no tenía mucha lana, pero que con lo que vive él es completamente feliz. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama y yo quiero saber tus opiniones, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes activar la campana de notificaciones y suscribirte a nuestro canal para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Dale me gusta a nuestra página en Facebook. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.